La temporada de Navidad ya está aquí y muy seguramente quieres darle un regalo a alguien muy especial pero no sabes qué darle, te quedaste sin ideas o posiblemente ya se está acercando esta fecha y no tienes tiempo o las filas están tan largas en los almacenes que quieres hacer tu compra online. Así que hoy te voy a estar regalando una lista de varios regalos con muchas ideas para que puedas elegir con diferentes presupuestos que van desde los $7, $9 dólares hasta los $60, $70, $80 dólares. Antes de entrar en detalle con cada una de las ideas, te dejo saber que en la descripción te estoy dejando el enlace para cada uno de los regalos o ideas que te voy a dar hoy pero también a la carpeta general en Amazon en donde vas a poder encontrar muchas más ideas que no me alcanza el video para contarte además que a diario estoy consultando y estoy agregando nuevas cosas así que no dejes de revisarla para que estés actualizado. Así que comencemos ahora sí. Este masajeador que tiene diferentes cabezas es un excelente regalo sin importar para quien sea, para la mamá, el papá, tu esposo, tu hermana, un amigo o incluso hasta un profesor de uno de tus hijos porque todos queremos hacernos un masaje en algún momento del día porque hicimos un mal movimiento, hicimos más ejercicio y tenemos los músculos un poco contraídos o simplemente nos gusta relajarnos y es una buena rutina para hacer antes de irnos a dormir. Si conoces a alguien que le encanta el maquillaje, le gusta arreglarse mucho, este regalo por solo $25 dólares te va a salvar y te va a dejar dentro de su lista de favoritos. Definitivamente es un accesorio que toda mujer que se arregla, que se maquilla, desea tener además que es compacto y tiene el zoom también para hacerte maquillajes más en detalle o si quieres ver alguna cosa pequeñita como por ejemplo si te estás depilando las cejas, ver esos pequeños pelitos que a veces no logramos vernos es ideal. Si dentro de tu lista de regalos tienes a alguien apasionado por la música y que no se puede desprender del sonido ni siquiera cuando está bajo el agua, este regalo es para ti. Por solo $35 dólares vas a poder regalarle este parlante que es a prueba de agua y que lo vas a poder utilizar dentro y fuera de la ducha, en la piscina y que va a poder escuchar su música favorita. Se conecta a Bluetooth, emisoras, cualquier cosa que quiera escuchar una película, una serie, lo vas a poder hacer con esto. Si dentro de tu lista tienes a una persona que le gusta mucho la tecnología, que quiere sistematizar su casa y que está explorando diferentes opciones, no puedes dejar pasar esta súper promoción de Alexa, la versión para adultos o también la versión para niños. Por menos de $30 dólares estás dando un súper regalo que muchas personas les encanta y que se vuelven adictas. He escuchado a muchas personas que compran su primera Alexa y en menos de seis meses ya tienen tres o cuatro porque los tienen por toda la casa. Si en tu lista tienes a una mujer especial a la cual le quieres dar un regalo pequeño que sienta que tú te acordaste de ella en esta época, pero no quieres gastar un gran presupuesto, no puedes dejar de comprar estos aretes que han sido tendencia todo el 2023. Los hay de diferentes colores y estoy segura que tú ya los has visto o muy seguramente ya les tenías el ojo puesto. Así que puede ser un autorregalo o un regalo, por ejemplo, para la profesora de tu hijo o para la persona que te ayuda en casa. Puede ser un excelente regalo y solamente por $12 dólares vas a quedar espectacular. Si tienes a un hombre que le gusta cuidar mucho su barba o que se la está dejando crecer, este kit de barba es espectacular. Por solo $17 dólares, Alexa puede regalar todo lo que necesita para tener una barba frondosa y que se acorde de ti todos los días que se la esté arreglando para acordarse de ese regalo espectacular que tú le dices. Este regalo puede ser para una persona a la cual de pronto tú no le tienes mucha confianza como para regalarle algo más personal o no conoces mucho sus gustos o quieres dar como un regalo a nivel familiar, es ideal esta mesita de carga porque todas las personas estamos siempre buscando una toma corriente para poner a cargar todos nuestros dispositivos. A veces hay un reguero de cables, así que estas mesitas de carga son ideales para dejarlas en la entrada de la casa o en la entrada del cuarto para que todos los miembros de la familia los vayan poniendo, incluso en la oficina. Así que puede ser un excelente regalo con el cual vas a quedar muy bien y es por solamente $40 dólares. Si quieres dar un regalo divertido para un niño mayor de 6 años y para familias que les gusten mucho los juegos de mesa no puedes dejar de intentar este juego, es espectacular. Yo lo tengo personalmente y me encanta. Con Lucas lo jugamos casi que dos o tres veces a la semana, es súper divertido. Lo pueden jugar de a dos o de a cuatro personas y la van a pasar muy bien. Si tienes en tu lista a alguien que le guste crear contenido, tomarse fotos no puedes dejar de regalar esto, que por menos de $12 dólares no va a dejar de agradecértelo a diario. Desde que lo conocí he visto a muchas personas que lo están utilizando, especialmente las creadoras de contenido, porque es estas chupitas que te permiten poner tu celular en diferentes lugares sin necesidad de tener un trípode. Entonces esto se pega a la carcasa del celular, lo puedes pegar, por ejemplo, en el espejo del carro, en el vidrio y puedes, por ejemplo, grabar cuando estás haciendo un blog, grabar que estás manejando y el celular está puesto acá, es manos libres, tú sigues como si nada. Si estás en la cocina lo puedes pegar también en las puertas de la cocina, en el baño lo pones en el espejo, puedes hacer tutoriales de maquillaje, en fin. Puedes hacer una cantidad de cosas y estoy segura que si tienes a alguien que es creador de contenido te lo va a agradecer a diario y muy seguramente ya lo tiene también en la mira porque ha sido tendencia estos últimos meses en todos los creadores de contenido. Si tienes a alguien cercano que le gusta mucho el café, no puedes dejar de regalarle esta taza. Es como un regalo tipo broma que lo va a ver todos los días en las mañanas cuando esté tomándose su taza de café y acordarse que fuiste tú la persona que le regaló esto. Hay de diferentes estilos, a mí me gustó mucho este que es en forma del tarrito de medicina pero también lo hay en forma de lente de cámara. Entonces si también tienes a alguien que le guste mucho tomar fotos, la fotografía, le va a gustar mucho o incluso hasta los legos. Hay de diferentes presupuestos pero alrededor de 15, 16, 18 dólares he visto estas tazas personalizadas de café que lo hacen muy divertido y definitivamente que se acuerden de ti todos los días que van a tomar café porque al final es eso lo que estamos buscando con los regalos. Es que se acuerden que nosotros les dimos eso pero que sepan que pensamos en ellos, en sus gustos y en sus intereses a la hora de regalarles esto. Y finalmente si en tu lista tienes a una persona que le gusta mucho hacer travesías, le gusta mucho estar en la naturaleza, hacer camping o que hace caminatas largas en la naturaleza, no puedes dejar de regalarle este kit que es de primeros auxilios más supervivencia. En este estuche le cabe absolutamente todo lo que va a necesitar y literalmente puedes llegar a salvarle la vida. Así que este regalo es una cosa espectacular para esta persona que tú tanto quieres, que le quieres demostrar tu amor, tu cariño y que al mismo tiempo te preocupas por él o por ella y quieres que esté seguro cuando sale a hacer sus jornadas en la naturaleza que duran horas. Es pequeño, es compacto y va a caber en cualquier maleta y sin duda si lo llega a utilizar no va a dejar de darte las gracias. Espero que dentro de las ideas que te di hayas encontrado lo que estabas buscando, pero si no es así recuerda que en la cajita te dejo el enlace a la carpeta donde todos los días estoy agregando más ideas de diferentes presupuestos y que estoy segura que vas a encontrar algo para la persona a la cual estás buscando. Pero recuerda que en esta temporada no se trata simplemente de dar regalos y de desocupar nuestra cuenta bancaria. Lo más importante para mí es hacer una lista de todas las personas a las cuales les quiero dar un regalo, quiero tener un detalle bonito y hacer un presupuesto de más o menos cuánto dinero me quiero gastar en cada uno de estos regalos. Y con eso es que voy a buscar, porque no se trata simplemente de comprar y comprar y desocupar nuestra cuenta bancaria. Es simplemente una temporada para pasar en familia, con los amigos, con nuestros seres queridos y al mismo tiempo si tú quieres estar dentro de tu presupuesto, dales un regalo. Pero lo más importante recuerda es la presencia, el amor y el cariño que puedes darles a cada uno de ellos. Si no puedes darle regalos a todos, busca un regalo para dar en grupo familiar y de esa manera vas a disminuir muchísimo más el gasto en esta temporada. Por eso quiero hacer esta lista de regalos y la estoy actualizando constantemente para que siempre tengas diferentes ideas con las cuales puedas quedar bien, te sientas bien en regalar, pero sin tener que empeñar absolutamente todo tu salario. Déjame saber en la sección de comentarios cuál fue tu regalo favorito y nos vemos la próxima. ¡Chao!